Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you Come and get it Hola muy buenos amigos, hay un nuevo video para el canal Esta vez traigo unas, estas batallitas antes de que se acaben Estas batallas de, 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 desafío de elección Se las vengo a traer para que puedan, puedan ver así, youtube, puedan ver mis juegos Bueno aquí vamos a jugar y vamos a saludar a todos los que están acá y van a jugar conmigo Tommy05, 349, o Fernanda que es mejor Tommy, Connie y Tommy Yo creo que Tommy es diferente a Tommy Y Tommy no es Tommy, Tommy es Tommy Así que voy a poner acá Hola Ya empecé a grabar Saluden Un saludo a la bandida, corazoncito A Tommy no lo he saludado nunca, cierto Bueno no importa, un saludo a Tommy Un saludo a bandida, hola Y creo que ellos nomás están ahora jugando Hay 5 conectados Y acá está la tienda Y bueno, hay una oferta que no voy a comprar nunca Like si lees esto Así que, y así fue como me hice famoso Cor con Fernanda Cancelar batallas Me acaba de escribir Me acaba de escribir Cuando harás el directo Pero yo me salté Así que el directo No sé cuándo voy a hacer Cuando ustedes quieran Déjenme de qué Déjenme ahí en los comentarios De qué quieren que pueda hacer el directo Más eco De lo que quieran Y ahí lo voy a subir Minecraft Play 3 puede ser Recién me di cuenta de esto Ay miércoles De esto Ah De esto Muchas gracias Fernanda Dice Fernando Fernando Yo creo que es Fernanda Porque se hubiera puesto un 0 A ver Lo tiro para acá Ahora que me doy cuenta La princesa es igualita A la de esa Esa que está ahí No Ya perdí Ya perdí Muy bien No perdí Fernando Fernando Como sea que se llame Muy Muy buena Muy bueno No 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 Qué maldita La No 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 Muere 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 Sí Agugatete 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 Muy tarde Muy tarde Oh Qué tonto Qué tonto Muere ¿Cómo se juzga? ¿Cómo hacerte que te hablen en whatsapp en medio de un video? Yo voy a decir directo Hola te gusta morir a mí ¡Muere! 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 ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Ya gané! ¡Muere! ¡No! ¡Me! ¡Ay sí! ¡Ay sí papu! ¡Ay sí papu! ¡Ay sí papu! Ahí sea como ganar una partida a lo dar. ¡David! ¡Vamos a escribir! ¡Vamos a ser educados! ¡Toma! ¡Te! ¡Ay teje! ¡Te gané! Hay que ser muy educados. ¡Ja! 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 ¿Por qué manda caritas? ¡No puede mandar caritas! ¡No caritas! ¡Eso representa un no caritas! Eh... Esto... Esto es la carita y la cosita es la no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Leñador! ¡Papu! ¡Leñador! ¡Papu! ¡Papu! ¡Leñador! ¡Papu! ¡Bueno! ¡Esa decisión fue muy difícil entre el P.E.K.K.A. y el... ¡Go! ¡Jolem! ¡Jolemnear! ¿Qué significa eso? ¡No tengo ni idea! Me escribió... ¡Yo le voy a ganar! Así que tengo medio... ¡Mello! Tengo medio porque me escribió... ¡Espera! ¡Esto que está ahí se puede caer en cualquier momento! ¡Esa... ¡Plataforma! ¡Maldita sea! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No te queremos! ¡Vamos! ¡Miercale! ¡Te dice la jovencita! ¡Miercale! ¡Te dice la jovencita! ¡Miercale! 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 Esa es una canción que acabo de notar... ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, muere por favor! ¡Mira cómo muere con el esqueleto! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, oye! Esta sí que está jugando bien. Está jugando bien, no con nosotros. ¡Fernando Dado! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! Mucho mejor. Vamos a matar a este mega cirrito por acá. ¡Escuché decirlo de esta vuelta, vete! ¡No! ¡Deja que camine en paz! Y así fue como perdí mi primera batalla de mi carrera de ganador. ¡No! 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 ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Porque me morí! No, 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 el caca no al caca no, no, no Pero deja de tirarme esas cositas ¿Qué? ¡No por favor no! ¡Corre, corre, corre Valkyrie! ¡Corre, corre, corre! ¡Leñador! 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 ¡No! 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 Ah, bueno amiguitos, creo que voy a terminar esto ahí Porque, na, 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 no voy a terminar esto aquí Espera, 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 espera ¡Hola! No faltan ahí parece ¿Qué? Voy a hacer una tablita de estas que, de los torneos que hacen así, por ejemplo, dando Hay cuatro personas, dos contra dos, después, la que gana, las que gana después se van allá Entonces voy a hacer eso Oigan, oigan, hagamos un torneo, escribí hagamos con N Ya, muy bien, a ver, hagamos un torneo Tomy vs. Felipe Fernando A Contra La Bandida Empecemos Empecemos Muy bien Ay, dice que Dice que A ver, hay una tal Sophie Cuesta escribir acá, güey Tommy ¿Hay una Sophie acá? Oh No sé qué pasó, pero por un momento elegí la mejor carta Elegí esa porque Era mejor Yo creo Había una Sophie que no ha jugado con ella, así que después de esta batalla voy a jugar con ella Mientras juega, jugamos en el torneo, juega en el torneo a la bandida con, con ella Oye, lo sé, Fernando, Fernanda Ya perdí este juego Este juego Lo perdí Tocan Está fe el tapete Muere Pequita Sí, nena Uy, Jim ¿Qué es? Vamos a matar Con lanzadardo Una de las mejores cartas Aunque sea especial Debería haber sido épica Yo creo, eh Quien se dispara la bomba Y Mi bomba explotó Muy buena Ahora Los que se han dado cuenta Y los que son cool Se habrán dado cuenta De que Esto se demora más El globo del Del La bomba del globo Se demora más en explotar Igual que en el esqueleto Pero ¿Quita más para eso la bomba? Muere, por favor Pequita Pequita Que me salió Una peca me salió Oh Mato Vamos a matar No, no, no Me tiró un minero por acá Y vamos distrayendo Con el golem El golem No va a durar mucho rato Ya Matamos al minero No sé cuándo No me di cuenta Y ahora vamos a matar A esto ¿Quién gana? ¿Una valquiria? O Obvio que va a ganar Los magos Porque me tiraron Lo de perro Pero lo era ganado De la valquiria No, no Esta batalla Está difícil No quiero quedar Descalificada Al tiro Por lo menos Quedar contra los segundos Yo creo que Entre la bandida Y Fernanda Va a ganar La bandida Vamos 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 Me vemos Ay Qué difícil Pero Deja de tirarme El minero Asqueroso Vieron eso Y ahí Vamos Vamos A perder Como todos Unos héroes Y perdimos Qué batalla Más mala Güey Cuando yo Cuando yo No gano Es mala Pero igual Felicidades ¿Quién es Samuel X De aceptado Por David? ¿Quién es Samuel? Ya Le toca A Fernanda Contra 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 La bandida A ver La bandida Contra Fernanda Ay ¿Por qué no me sé El número Que tiene ahí? A ver Ya se llama Ahí lo voy Al tiro Al tiro Fernanda Así que vamos Vamos a ver Esta batallita Ganó Tommy Así que vamos a ver Quién gana ahora Para la final Para la semifinal Perdón O creo que esta es la semifinal Porque somos muy poquitos A ver Voy a apoyar A la bandida Primera Y después A la Fernanda Porque Al Fernando No tengo ni idea Porque Ella me ganó Y necesita respeto Porque me ganó Igual que Tommy Necesita respeto Porque me ganó Algo que me he preguntado Siempre ¿Se puede clonar Una clonación? Vamos viendo Cómo Van subiendo Las cartas Que tienen Se han mostrado Todas sus cartas Tiene A ver La bandida Tiene Hasta el momento La torre Tesla Los duendes Las flechas El cohete El barril de duendes El dinero Y el Ah, ahí está Un cambio Fernando Tiene El veneno El leñador Tiene Más legendarias La clonación El mago La mosquetera Esta cosita El fuego Y el Y el oro fuego A la bandida Le falta Poner Una carta Una carta Que no he puesto Cerrado Va ganando La bandida Oh Tenía el verdugo Esa es una De las mejores Cartas Güey Vamos viendo Cómo clona Pero para qué clonas Mira si tu clonación Se va a ir al tiro Mira, mira Ay, no se fue ¿Me guíde? Sí, se fue Al tiro Se va a la clonación ¿Por qué la pones? Así que vamos viendo Cómo llora Fernando He dicho tantas veces Fernanda Así que voy a decir Fernando Ahora muchas veces Porque no sé Si es Fernando Fernando Ah ¿Por qué no lo he Preguntado? Mmm Lo voy a preguntar A ver Me había preguntado Cómo puso El minero En la zona del oro Pero el minero Se puede poner Donde quieras Ah Bandida Gana 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 Confío en ti Bandida Tú eres mi fan Yo soy tu Ta Vamos Vamos a ocultarla A ver Una carta Vamos a ocultarla Tira la flecha No sé Tira el cohete Pero Tira No 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 Las flechas No 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 Ves Tira la flecha Vamos Sí Por lo La bandida Versus Tommy Voto por Tommy Porque la bandida Oye Obvio Que va a ganar A ver Espera Espera ¿Qué es esto? A ver Hola David Estoy Grabando Peleemos A ver Tommy Versus Van Bandida La Final Ahí 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 La Bandida Corazón Corazón Espera 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 Por favor Espera Ahora ¿Eres Hombre o Mujer? A ver Fernando Porque puede ser Fernanda O Fernando Ya Así que Lo voy a escribir Bandida O Tommy Saquen Batalla Listo Para Que Peleen Vamos a amenazar Peleen O los Expulso A ver A ver Les Doy Tres Segundos Ay Muy bien Muy bien Vamos Está muy buena Esta Va a estar muy buena La batalla Que acaba de pasar Hay un Buf Buf Ahí Si Se Arregla El Buf El Buf Vamos A ocultar La Primera Carta Que Va a Poner Y Vamos A tratar De Adivinar Cuál Es Mejor La De Tommy Caballero Se Escuchó El Tiro Versus Es El Mago Es Es Son Las Arqueras Sin Mirar A ver Ahora La Mosquetera Esa Cuestión Que Lanza Las Gardos Traten De Hacer Esto Mismo O sea Vamos A ir Cultando La Carta El Col Va Saliendo A ver Sin Mirar Ahí A ver La Próxima Carta Que Va Usar Tommy Va A Hacer Pero Tommy Pone Una Carta No Pone Nada Tommy Tommy Si me Escuchas Pon Una Carta Sé Que Te va A Encantar Muchas Gracias Te Saludé Está Muy Buena La Batalla Hasta Hasta Momento Murió Tenía Muy Poca Vida Pero Murió En Serio Le Le Faltan Dos Cartas Y No Pone Ninguna De Las Dos Pero Tampas La Bandida Ya Puesto Todas Sus Cartas Ahí A Mostrar Y Tampas Miren 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 Va A Perder Sabía Que Iba A Ganar La Bandida Que Te Apuesto Que Tiene Una Carta De Golem Chispita Una De Esa Fuerza Si Mientras Las Cartas Más Fuertes Que Tengáis Menos La Vaya Poner Eso Siempre Me Pasa Osea Si Tenía El Chispita La Vaya Poner Al Final Pasa Siempre Lo Mismo Yo Tengo Legendario En Serio A Ver Voy a Apoyar Todo El Rato La Bandida Para Ver Si Se Enoja Tommy Y Se Pone Más Fuerte Que Estamos Jugando A la Pelota Con Esto Con El Dab Mientras Los Juegan A Matarse Con Sus Cartas Yo Juego A La Pelota Con El Dab Eh Si Sabía Que Ibas A Ganar Pero No Querías Que Ganar Ganó La Bandida Un Tremendo Salud A La Bandida Y Va Démosle Premio La Bandida Demos Le Un Premio Por Llegar A La Final Espera Ahí Démosle Un Premio Por Llegar A La Final Que Premio La Sendería Pero Ya Están Con Líder Y Si La Senda Ay Maldita Sea Perdón Va A Ser Al Líder Vamos A Preguntarle A Fernanda Si Mujer Hombre Me Llamo Fernanda Y Soy Hombre Mujer 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 Yo creo Yo creo Cri M Mujer Yo soy pájaro Ya bueno Esperen Despídanse Despídanse Masculino Era Hombre Era Hombre Bueno Adiós Amigos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn